Hay dos encuestas en Guanajuato que dicen cosas contrapuestas. Una que asegura que hay beneplácito para que el alcalde de Edgar Castro se pueda reelegir, que publicó el periódico Correo, que todo hace pensar que es una encuesta que pagó el ayuntamiento. Y otra realizada en redes sociales por el Observatorio Ciudadanos, según la cual 80%, que es muy alto, claro que está muy sesgada a quienes usan redes sociales, 80% de los capitalinos que participan en la encuesta rechazan esta reelección. ¿Cómo ha puesto esto las cosas ahí en el ayuntamiento? Pues sí, como bien lo comentan, son dos encuestas con resultados totalmente contrarios. Uno como ciudadano se pregunta quién le creemos, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Mira, en el caso de la pagada en el periódico Correo, pues creo que es evidente que está a favor del alcalde porque la pagó, ¿no? Es una encuesta por encargo. Y las redes sociales deben tener el sesgo de que es un segmento de población muy acotado, el que utiliza con regularidad Facebook, por ejemplo. Digo, debería preocupar al alcalde esta situación. Pero ahí están las dos cuestiones, a ver qué pasa. Pero esto lo tiene que decidir primero su partido, ¿no? Me imagino. ¿Perdón? Lo tiene que decidir primero su partido. Sí, claro, pero como ya lo hemos visto, ¿no? Sus partidos están más desunidos que... Que nada. Por cierto, te pregunto, ¿cómo cayó la noticia publicada ayer por el diario El País, reproducida por varios medios, por Zona Franca, entre ellos, de esta situación donde el embajador en Uruguay actualmente, exdiputado, exsenador Francisco Arroyo Vieira, le fue localizado un depósito de más de un millón de dólares en un banco de Andorra, en un banco que, por cierto, está intervenido por la autoridad española por haber indicios, no sé si ya elementos de prueba, lavado de dinero de empresas españolas, sobre todo algunas como Odebrecht, que se dedican a sobornar políticos. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo estuvo? La nota fue muy leída en Guanajuato. Tere, ¿tienes alguna información? Sí, Arnaldo, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con... de platicar con el dirigente estatal del PRD, Baltasar Zamudio Cortés, y él se pronunció a favor de que se investigue al embajador, al político guanajuatense, y también pide que Francisco Arroyo salga a dar la cara y que aclare y demuestre de dónde provienen estos recursos, porque él menciona que de por sí ya el hecho de que se diga que se ocultó este recurso, que no es poquito, pues ya genera muchas sospechas sobre la procedencia del mismo y que tendría ya la PCR, la Auditoría Superior de la Federación, ya deberían de estar interviniendo, iniciando una investigación, independientemente de esto, que Francisco Arroyo salga a aclarar de dónde provienen estos recursos, porque el que nada debe, nada teme. Y además menciona él algo interesante, que se sabe que Francisco Arroyo es un político con una gran trayectoria, con muchos años en la función pública, que además es empresario y que aquí en la capital tiene muchos negocios, pero señala Baltasar que no cree, dice que no cree que este 1.2 millones de pesos... De dólares, de dólares. De dólares, perdón, yo confundí. Ahora traes confusión entre pesos y dólares. Sí, sí. ¿Qué dice? Que este 1.2 millones de dólares, pues no cree que sea producto de sus negocios o de la trayectoria que ha tenido en la política, y que por eso es muy importante que Francisco Arroyo salga y aclare, porque además también delicado que no se haya reportado en sus declaraciones patrimoniales. La única opinión... Bueno, Arroyo dice que sí lo reportó. No conocemos la declaración patrimonial de esa fecha. Él le dice al diario El País que lo reportó en su momento y que también pagó impuestos. Lo que no explica es de dónde surge, porque dice que es un trabajo de un despacho de abogados que no puede revelar. Que no puede revelar. En esta investigación del periódico El País de España, que ahí se publicó primero que nada, de ahí lo retoma la prensa nacional, la prensa local también, pero sin duda pues sí fue ayer una bomba política en Guanajuato esta información. Sí, y hasta el momento ha sido la única reacción que hemos podido recabar, pero vamos a ver a quiénes más están acá. Se identifican con el grupo político de Arroyo Vieira, pues el alcalde de Guanajuato, Edgar Castro, sería uno de ellos, ¿no? Su padrino, ¿no? Exactamente, entre otros. Vamos a ver qué opina el alcalde sobre el tema que nos dice y ya lo estaremos compartiendo más tarde. Bueno, la información está completa en el portal Zona Franca, retomado con todo el crédito del periódico El País y a su vez remite a la nota original del país para quien quiera adentrarse en este asunto, que seguramente ya lo vieron porque ayer estuvo en círculo muchísimo. Tere, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.